Para dice, momento de amar, Grupo Vallenato y suena ¡Ahí! ¡Ahí cómo nos duelen! Todos sabemos que ese mago nos quiere Pero hay razón en que el pibe ni no puede Demostrarnos que nuestro son su querer Y es delicioso Cuando sabemos muy cerca de esta persona Cuando respiran su hija y su amor Y te despierto todo en mis sueños de ahora ¡Ahí corazón mira bien! ¡De qué van a recordar! ¡Momentos de aquel querer! ¡Si ya nunca volver! ¡Ahí corazón mira bien! ¡De qué van a recordar! ¡Momentos de aquel querer! ¡Si ya nunca volver! ¡Ahí ha!